Y desde aquí conectamos con nuestro compañero Miguel Ángel Arroyo, que se encuentra en la provincia de Espaillat. Buenas noches. Gracias familia, buenas noches. Salud Pública en Espaillat informa, bajan casos de dengue y COVID en esta demarcación. La Dirección Provincial de Salud informó que en las últimas semanas las estadísticas de dengue y COVID indican una baja sustancial en esta jurisdicción. Desde la DPS en Espaillat, recomendaron a la población acudir a las emergencias cuando persisten las fiebres y otros síntomas. Esto no significa que debemos bajar la guardia tampoco, porque se trata de un virus respiratorio. Al ser un virus respiratorio debemos tener ciertas precauciones y ciertas medidas ante la sintomatología. Las hospitalizaciones en los centros, tanto privados como públicos, también han disminuido bastante. Nosotros, como Departamento de Epidemiología, conjuntamente con el Departamento de Zoonosis y Vectores, hemos estado, aunque los casos estén disminuyendo, los mantenemos haciendo todas las intervenciones del lugar. El Departamento de Epidemiología y la Coordinación de Promoción y Educación en Salud de la Dirección Provincial de Salud en Espaillat indicaron que se mantienen en campañas educativas constantes en sectores vulnerables de toda la provincia. Es la información que manejo hasta el momento. Ahora pasamos con nuestro compañero Welling Valenzuela a la vega. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.